Bueno, hoy nos vamos a Brasil, pero sin movernos de Marbella, porque esta fiesta que ha organizado Marcela nos va a poner al día de toda la costumbre y de la gastronomía de Brasil, su país de origen y estamos aquí entre muchos brasileños, ¿no? ¿Todo brasileño o casi todo, no Marcela? Hoy venido, hola a todos, primero, venido gente de todo, brasileños de Málaga, de Cádiz, de Marbella Hoy este evento va a ser muy bueno, muy bueno Tiene muy buenos amigos, tiene muy buenas amistades, no solamente aquí, sino en Portugal, en Brasil que tenemos una amiga también ya que nos la presentaste, que es Viviana, le mandamos un saludo que luego nos verá en las redes sociales, que está con los famosos, bueno, un saludo Viviana está en Brasil, mucho sucesso con los famosos ahí, estoy muy contenta por ella Un beso muy grande para ella, y vamos a hablar de la gastronomía brasileña, ¿qué es típico en tu país? Entonces, hoy tenemos la feijoada, que es la famosa, típica comida de Brasil, ¿no? Y la coxinha, que la gente encanta, que son las croquetas de pollo, que la gente encanta mucho Y la caipirinha, ¿no? Que no podría faltar Esa palabra, cochina, porque es de la parte del mulo, cochino, en brasileño Cuéntame, cuéntame un poquito de esa palabra Sí, es una parte del mulo, ¿no? Y toda la gente hace con batata, es una mezcla, batata, harina y pollo desfiado Y es una croqueta que la gente, la gente encanta, de verdad Estamos probando recién hecha, calentita y estaba deliciosa Pero tenemos que hablar de este plato, que ya lo hemos comido, ya no lo podemos definir, ¿no? Pero llevaba varias cosas, ¿no? Sí, viene el arroz, la ruggia negra, junto con costilla de cerdo, salsicha, bacon, laranja Porque la laranja es buena para la digestión Como es cerdo, es muy fuerte la comida Entonces la laranja es lo último para hacer una digestión ¿También tenéis la bebida típica, como la caipirinha, no? Sí, la caipirinha, que toda la gente conoce La gente encanta también, tenemos caipirinha Y también tenemos guaraná, ¿no? Guaraná de Brasil Que es lo guaraná, que es una, es sin alcohol Es una bebida típica de Brasil Que tiene azúcar, pero es buenísima Esa es una fruta de Brasil que da mucha energía Entonces la gente en Brasil usa mucho natural para, antes de treinar, todo Y tenemos esto aquí, ¿no? Que es parecido, pero es muy bueno también Vamos de Brasil, vuestra música por excelencia, vuestro baile, la samba Vemos que están los DJs, están preparados Vamos a empezar, los chicos, han venido directamente de Málaga Vamos a empezar una música en vivo Vamos a hacer de todo, samba, forró, lambada Hoy va a ser una fiesta con un poquito de toda la música brasileña Bailaremos, bailaremos todo samba Y cuéntame, ¿por qué organizas esta fiesta? ¿Cuál era el origen de esta fiesta? Ah, porque normalmente yo, como estoy mucho tiempo en Marbella Siempre organizando fiestas La gente me llama Y este bar, como es un bar nuevo Fui invitada para hacer una fiesta Para hacer la publicidad del bar Para la gente venir aquí a jugar un billar Tomar una copa Entonces, hoy Monqui, Monqui Ceci se llama Alvar Hay muchas mujeres Ceci aquí también Hoy, chicos también De todo, de todo ¿Qué es lo próximo que tiene planeado? No sé si en Brasil también celebrar la Semana Santa Sí, claro ¿Qué haces? Brasil es un país muy católico Como España Y tiene la Semana Santa Comemos lo bacalao Claro, igual aquí Sí Y comer mucho chocolate también Nos tenemos que ver esta Semana Santa Marcela, nos tenemos que ver Bueno, andas un poquito entre Brasil, Portugal y Marbella ¿No? Es tu rutina Estoy haciendo este evento Y martes ya voy para Portugal Quedo dos semanas ahí Y la fiesta no para Y también organizo los eventos ahí también Albufera La gente que está por ahí, Algarve También organizo los eventos ahí Nos ha encantado porque es un ambiente muy familiar Estamos conociendo gente que no conocía Y la verdad es que Soy gente como muy cariñosa Todos los brasileños Así que nos alegra muchísimo Gracias Marcela Nada Después vamos a Conocer la comida, la culinaria brasileña Enseñar un poquito Y hablar con la chica Que la mujer La señora que ha hecho Participado del programa de televisión en Brasil De Masterchef Entonces está aquí de vacaciones Y ha hecho esta feijoada Gourmet hoy para nosotros Si no de alguna receta Que aprendamos Sí, sí, sí Paso la receta Ahora vamos a la cocina Vamos Gracias Bueno aquí tenemos los platos exquisitos Preparado por una mano experta Una gran profesional Que hace hasta cursos de cocina en televisión No Marcella No Marcella Apresenta no Y ha dicho que la gente ha gustado mucho Mucho de la feijoada Que es una comida típica de Brasil Que la gente conoce ya No, es muy mundial La gente sabe que esta es la típica comida brasileña Y estamos muy contenta Y estamos muy contentos aquí Por estar de nuevo aquí Cozinando esta maravilla Fora esto también tenemos la coxilla Que no podría faltar Los dulces de Brasil también Que corre los dulces ahí Pega ahí un dulce También tenemos Mira que ha hecho Son unos dulces Unas tartas Que son de pinha Muy buenas Vamos dar una para Elena Provar Con Pepe Y ya vamos probar Porque es unas delicias Que tenemos en Brasil Muchas gracias Ednalva Por estar aquí Haciendo esta comida para nosotros Y volte siempre Muchas gracias por la oportunidad De estar presentando A nuestra culinaria brasileña Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Esta también es Regina También es responsable De este evento Hoy la hermana de Ednalva Que ha preparado esta feijoada Y con mucho trabajo Que no fue fácil Pero está saliendo muy bien Con mucho amor Con mucho cariño Que mi hermana Ha venido de Brasil Está aquí por dos meses Es chef de cuca En Brasil también Trabala también En un programa de televisión Como coineira Y estoy muy contenta De hacer nuestra fiesta Brasileña Y representar el Brasil ¡Viva Marbella! ¡Viva Marbella! ¡Viva Brasil! Vamos aprender a hacer la comida Espanola ahora también Y no podría faltar Gente Hoy que es cumpleaños De este chico de magrão No, fue hace dos días Pero hoy estamos celebrando Aquí también Cumpleaños de magrão ¿No es magrão? ¡Oh, muchísimas gracias! Muchas gracias, Marcela Gracias por todos Siempre una fiesta Maravillosa Aquí con mi amigo Pablo también Hola, hola, hola ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, 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 hola Hola, 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 hola Estamos aquí con la equipe toda de Brasil Y la gente está disfrutando aquí mucho Mira la feijoada La gente está gustando mucho Mira los dulces Los dulces están saliendo ya ¿Qué tal? No puedo ahora No No Aviní una música Oh, están llegando los músicos Ahí Oh, estamos Vamos hacer una fiesta hoy ¿No? Fiestón Están llegando, ahora va a empezar la fiesta. Hola, chicas. ¿Vienes? Estamos aquí con esta gente aquí, con los brasileños de Cádiz, directamente de Cádiz, venido aquí para presenciar nuestra fiesta. ¿Y ahí? Vamos hoy bailar mucho. El mejor, el mejor, el mejor del mundo vamos a hacer aquí hoy. Conta, ¿la feijoada cómo estaba? Espectacular, espectacular. Un poquito de nuestra tierra aquí, un pedacito. Estamos disfrutando como Dios Todopoderoso manda. Esto, la gente aquí animada de Cádiz. Y daqui a poquito vamos empezar los samba. Y ahí va hasta la una de la mañana, hasta la gente cansada. Y Elena, Elena, no podría faltar, ¿no? Elena, ven. Olha que estamos aquí con ella también, Elena. Elena, fala ahí, Elena. ¿Qué que yo tengo que hablar? Ah, qué que usted está achando aquí de la fiesta, que vamos comenzar ahora, daqui a poquito. Es un placer estar aquí con usted, Marcela, en su fiesta, que son grandiosas como siempre. Y estoy aquí, ¿no? Para apoyar una amiga maravillosa, que es usted. Ay, qué bueno. Lídia, Lídia, Lídia. Oi, ¿túo bien? Muy buena la fiesta. Estamos todos aquí reunidos, entre los brasileños todos, comemorando, tomando guaraná y tomando caipirinha. Hay una exposición que voy a hacer aquí en Estepona, en el día 12 de abril, y va a tener un coquetel a las 7 horas de la noche, en el local, en el ajuntamiento, en la Plaza de las Flores, en Estepona. Y convido a todos ustedes para ir hasta allá. Muchas gracias, Lídia. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y gracias, gracias. Y un beso a todos. Quien quiere venir a la próxima fiesta, Marcela, DJ Brasil, Instagram. Y ahí tengo todas las publicidades de mis fiestas. Muchas gracias. Seguramente que se unirán muchas más personas que no sabían que hoy tenía lugar esta fiesta brasileña. Todo un éxito, porque la convocatoria ha sido increíble. Están empezando a llegar. Creo que más de 100 personas hay ahora mismo, puede haber más. Y ahora empieza la música. Sí. Gracias a ti, Elena. Gracias. 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 Gracias.